Hola a todos, ¿qué tal? Nacho es aquí. Warbird Massacre 3. Vale, es un combate de Impact Wrestling y ¿qué hago yo viendo Impact? Pues lo estoy viendo porque creo que ha sido una de las mejores campañas publicitarias que ha tenido Impact en mucho tiempo. Vale, ¿qué es este combate? Tenemos dos equipos, ¿no? Tenemos dos equipos. Uno es LAX, Latin American Exchange, formado por Ortiz, Santana y Homicide. En otro lado tenemos a Ohio vs. Everything que es los hermanos Chris y Sami Kalihan. Y bueno, también está Conan por ahí que está pues dando un poco, está básicamente de manager. Y entonces pues estas dos facciones han tenido una rivalidad durante mucho tiempo y este parece ser el punto culme, ¿no? ¿Por qué ha sido una táctica promocional? Porque salieron en las noticias que no iban a retransmitirlo, no iban a retransmitir este combate por ser demasiado violento. Entonces, claro, ya haces una cosa y decir, Dios mío, ¿cuán violento puede ser? Es como estas cosas que dicen, no vamos a poner esta película porque es demasiado terrorífica. ¡Ostras, qué terror va a haber ahí! Lo dicen, bueno, 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 nos hemos hecho caso y vamos a poner este combate en abierto para que todos lo vean. Entonces, claro, la promoción ya estaba hecha, una promoción gratuita, muy bien hecha, que a mí me ha sorprendido. Yo digo, mira, aquí está bien. El resultado, decepcionante, sería la palabra adecuada, creo yo, porque ha estado bien un combate normal, un combate de 5, 5 y poco, pero está muy lejos de lo que prometía, es decir, ya con toda esta promoción esa que ha recibido, el combate en cierta manera no es tan extremo como prometían. El combate es uno en el cual, en vez de cuerdas, hay alambre de espino, entonces pues que hay alambre de espino entre los postes y, venga, hay mucho por ahí. El spot más bestia que he visto ha sido cuando han cogido unos de estos palillos para brochetas y se lo han puesto en la cabeza a uno, que ha sido igual que Brian Cage en lucha underground. Pero es que, claro, es que, no sé si a lo mejor soy yo, que es que viendo lucha underground ya me he inmunizado demasiado ante estos combates, porque viendo el combate que tuvieron Sami, Callihan, Cage y Mil Muertes, el combate este final que hubo Veteran of War, ¿no? Arre Fox y Killzone, el combate este que tuvieron que fue de lo mejor que he visto. Pentagón contra Vampiro, son combates que de verdad eso sí que yo digo, wow, esto no debería estar en televisión, porque hay spots muy arriesgados, hay cosas muy cruentas, como por ejemplo tirarles contra cristal, lo de las brochetas, sangre. Aquí, por ejemplo, me ha sorprendido, creo que nadie ha llegado a sangrar, que yo me imagino que acabarían todos con un montonazo de sangre alrededor del cuerpo. No ha estado bien, no digo yo que sea un combate malo, simplemente que ha fallado en la parte esa, es decir, joder, es que es un combate tan violento que no debe estar en televisión. Hay cosas que ya hemos visto, normalmente pues la escuela sí que es lo que es novedoso y de vez en cuando pues les han tirado ahí, han tirado, por ejemplo, Homicide, han tirado, bueno, todos han acabado en las cuerdas, ¿no? Ha habido un momento muy chulo que han cogido a uno de los Crist, al que había vestido de blanco, y le han tirado contra las cuerdas, contra el alambre de espino. Lo han cortado ahí, tac, 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 y dicen, ¿por qué lo cortan? Porque le han empezado a enrollar ahí con alambre de espino. Le han cogido, le han aplicado un Death Valley Driver contra una mesa con alambre de espino, en el esquinero que ha quedado muy bien. También cuando han hecho un suples desde unas sillas a otro en una mesa con hambre de espino, afuera del ring. En general sí que ha habido spots buenos, ha habido spots muy chulos, o sea, en esa parte no defraudados, simplemente que ya me imaginaba que iba a ser una pura masacre. Ha habido una cosa que me ha llamado la atención, que ha sido cuando estaba Sammy Kalehan pegando a Homicide, y le está pegando, ¿no? Le estaba preparando ir para el DDT y todo eso. Y me veo que están los gemelos Crist, ¿por qué digo gemelos? Están los Crist ahí fuera, mirando, y yo, ¿por qué no subís a ayudar a vuestro compañero de equipo que la está pasando canuta? Si en un momento dado, pues, le han tenido ya que sacar del ring, porque dice, mira, este ya está muy mal. Imagino que es porque Homicide, pues, está ya muy mayor Cete, y ya con todos sus años de lucha extrema, pues, le cuesta mantener el tipo. Así que, bueno, pues, ha sido un combate que, como digo, ha estado bien, es normal, está guay, como punto final de la realidad me parece correcto. Lo único que creo que ya lo han sobrepublicitado demasiado con eso de tan violento que no se debería ver, no sé, para mí no ha sido para tanto, me imagino algo peor, pero sí que es muy visible. Al final, bueno, ha quedado muy guay el spot final, un subres contra dos mesas desde una escalera, y, bueno, ha estado bien incluso. Mira, Conan apareció para pegar con un bate con alambre de espino, que es lo esperado, ¿no? Si no hay descalificación, te aparezca. Y, perdón, una cosa es que se me había pasado comentar una cosa del combate, y luego lo he estado pensando y digo, ay, va, se me había olvidado hablar de esto. Los comentaristas, los comentarios del combate para mí no han hecho un buen trabajo, ¿por qué? Ya son muy monótonos. Es decir, cuando narran el combate, los comentarios son parte los encargados de narrar lo que está pasando. Incluso cuando, por ejemplo, yo no sé hablar japonés, pero cuando estoy viendo New Japan y escucho los japoneses, comentaristas, que empiezan como a estar un poco más histéricos, digo, vale, este es el momento en el que hay que estar histérico, en el que está pasando algo emocionante. ¡Vení, vení, vení! ¡Vishi, vishi, vishi! ¡Veki, veki, veki! Sabes que es un momento de, oh, Dios, ¡ah! Algo así. Aquí no, aquí creo que los comentaristas son, eh, son Jeremy Boras y Josh Matthews, ¿no? Y están todo el rato en un monotono. Eh, Lucha Undercom se lo hace muy bien de que sabe meter todo el rato lo que está pasando. ¿Verdad que es como? ¡Pasaban cosas! ¡Oh, my Lord! ¡This is brutal! No, porque técnicamente esto, no sé en qué contexto lo habrán grabado, si lo habrán grabado a priori, a posteriori. Aunque fuera así, si está promocionado como el combate más violento que ha tenido, tenía impact en muchos años. ¡Oh, my God! ¡This is brutal! ¡Oh, I never see anything like this! No, me suelto, no, muy monótono. Esto es lo mismo que cuando estás en Steel Cage o cuando estás en un Monster Ball. No, o sea, si técnicamente esto era lo más bestial de todo, tenían que haberle metido, ¡buah! Más garra, más fuerza, más... Que de verdad los comentaristas te vendan que es lo más brutal que han visto. Aquí no, aquí me suena como tono de violencia, pero ya muy habituado a ella, ya sabéis. Entonces, ahí me han fallado mucho por esa parte. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, suscripción, compartir y comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!